Música Estamos aquí en este chat roulette y bueno vamos a entrar en directo, vamos a ver si nos encontramos a alguien decente, comencemos Esto es una mierda tío, siguiente pasero, oh toca la guitarra Olé Olé Olé, que grande, que grande maestro Tortilla, tortilla rock and roll Que grande, que grande Otra, otra maestro España, España, mi país España I'm gonna send it to save my brain Old and new I'm gonna send it to save my brain On the field I'm gonna send it to save my brain I'm gonna send it to save my brain ¿Vale? Speak English Speak English Te lo voy a poner aquí ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! Oye, ese rap, ese rap Es obvio, bañas de las playas Salen llenas de petróleo Nos han hecho tanto a época Educación A mí me gusta más caro un libro que una botelladera Un niño chiquitito Se te pone mal la tía Hay que tener dinerito para mandarlo a Madrid Y si el monte se nos quema No jodemos por cojones Cuando quieras presidente No mandas tus hidraviones Dile que un hotel puede tener Cinco estrellas en una noche de acampada Tú puedes observar Si quieres mi niñático del principio Y acampada tu yocis Para esto que estarás suelta a capela No más campos de gol político A ver si te enteras Voy a explicarte algo que no sabes Si quieres estamos debajo de baleares Y estarán de a todo lo que hablo Cuando cae entre gotas aquí se arma Dado el diablo Esta compensación te lo juro Estamos en el trinco Si aquí es donde más eres cinco Que cada uno piense y haga lo que quiera No te la des de Canarias Si compras como afuera Cada vez menos fiestas Cada vez menos sueldos Y las islas grandes que no se ponen de acuerdo Y bienvenida a Canarias Aquí en el curro Hay sonido hablar de sol Pero no de la panza burro Aquí te enamoras Eres un malmirao No te dicen que bonito Te dicen el encho chao Ya pa' terminar Ahí te hago el último cacho Ya pa' terminar Ahí te hago el último cacho Ya te he terminado Ahí te hago el último cacho Calle joder Te decimos muchacho ¿Verdad? Que te lo habían contado Perdón si me encuentras un poquito enfadado Somos europeos y medio sudamericanos Pero nos sentimos puros africanos ¿Verdad? Que todo esto no te lo habían contado Perdón si me encuentras un poquito enfadado Yo estoy enfadado, estoy enfadado ahora mismo Qué grande Qué grande, qué grande Qué grande eres, oye Que eres muy grande, o sea Te la sabes entera, ¿no? Tú eres del norte Yo soy del norte, no Yo soy de Cataluña Sí, entera Imagínese De Cataluña soy yo O sea, a ver Yo un catalán Yo un catalán, no, pero... Lo que me encanta a mí es la gente catalana Pero no soy independentista, ojo, eh Lo que me encanta a mí es la gente catalana Oye, me ha gustado mucho tu rap ¿Te puedo sacar en mi canal o no? ¿Qué dices? Lo digo porque lo estoy grabando, ¿sabes? Entonces... ¿Qué canal? Yo me amplié con Jota Pero si el rap ha quedado todo bordado ¿Estás ahí? ¿Estás, suenas ahí? ¿Suenas ahí con un ritmo? Sí, quiero que sí, quiero que sí ¿Qué quieres que...? ¡Quiero que salga! Ah, vale, vale, vale ¿Quieres que salga? Vale, vale Yo me había enterado de... No quiero que salga, ¿sabes? Ya, 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 no me pongas más nada, eh Cuidado Esto lo corto, esto que estamos hablando ahora Sí, esto sí Pero dime cómo se llama tu canal Escríbemelo, please A ver... Es que si pronuncio la I, Y se me mata ¿Pero lo vas a subir cuándo? Lo voy a subir cuando lo tenga editado Puede ser... Cuando lo vas a subir Cuando lo tenga editado Notifico tus publicaciones y ya No sé qué me mata Hola No, no Niga Hola 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 Gente normal Hostia tío Ah Superrío Hola Hola ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis? Hola, 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 ¿eres falsa? ¿Me oyes, me oyes, yo es que, yo no sé, yo no sé, yo te, yo te, ¿es falsa? Es que, no hay tías aquí. Es que es verdad, no hay tías, en serio, o sea, tienes que ser falsa, fijo, tienes que ser falsa, o sea, no puedes ser real. ¿Y cómo me lo demuestras? Es que, a ver, no, yo no tengo pruebas, tengo pruebas, a ver, no sé ni siquiera, es que, yo te digo, yo te estoy viendo estos brazos, pues, no sé, es que no me lo creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!